Bueno, quiero decir, lo que dije antes de experiencia personal, ya en el plano más intelectual, tuvo continuidad. Y también, en esos años, además de lo que yo mencioné, yo ya le había dicho a Germani, que para mí era una persona muy amplia y generosa, que yo no creía mucho en la idea de él. Y no creía mucho porque estaba convencido de que ni los migrantes internos al área metropolitana eran tantos como él pensaba, y ni que tampoco tuvieran las características que él les atribuía. Él les atribuía la característica de haber estado un poco al margen de la política, de ser relativamente atrasados, digamos, como esto que estoy mencionando, de que los migrantes internos estaban menos alfabetizados. En fin, era gente que, a juicio de él, había accedido a la política y se había despertado, por así decirlo, a la llegada de Perón. Yo, que había trabajado mucho sobre el radicalismo y desde los orígenes del radicalismo, estaba convencido de que no era así. O sea, el radicalismo había desatado una gran remesón en el sistema político argentino y había llegado a todo el país. Entonces, yo no estaba de acuerdo con esto de que hubiera masas, digamos, ajenas, por así decir, al mundo de la política, de la participación, lo que fuera. Bueno, él me dio la oportunidad de hacer un intento para tratar de aclarar el tema, parcialmente al menos. En la Cámara Nacional Electoral de Buenos Aires, se guardan las fichas de todos los ciudadanos argentinos que han sido y son. Entonces, están ahí las fichas del segundo enrolamiento general. Hay un primer enrolamiento general que es el de la ley Sáenz Peña, que es de 1911. Hay un segundo enrolamiento general que es el de 1927, en que toda la población masculina de 18 años y más, Argentina, o Argentina naturalizada, digamos, se inscribe. Esas fichas estaban guardadas allí y yo conseguí autorización para que nos dejaran trabajar. Trabajamos con personal de la Cámara, no nos dejaron llevar gente de afuera, pero trabajamos con personal de la Cámara. A lo largo de como un año y medio, justo antes del golpe de Honganía. O sea, alcanzamos a terminar el trabajo antes del golpe de Honganía. Entonces nos quedamos como con 60.000 fichas. El que trabajaba conmigo, era mi ayudante entonces, era José Luis Moreno. Con esos datos, unos años más tarde se hizo una publicación. Una publicación que se llamó Pequeño Censo de 1927, publicada por el DITEL. Entonces, los datos que se ven allí de las personas del interior que estaban residiendo, por ejemplo, en la capital en el año 1927, es que había un buen predominio de oriundo de la provincia de Buenos Aires. También había de otras provincias, pero la provincia de Buenos Aires es la que se llevaba la parte de León. Entonces, a Germán le interesó el proyecto, no sé si para darme la oportunidad de ver si lo podía desmentir, o para poder cubrir el hueco que hay entre el Censo Nacional de 1914 y el Censo Nacional de 1947. No hay prácticamente información fehaciente entre esos puntos tan distantes. Esto era en 1927, era un censo universal de la población argentina, varones de más de 18 años. En fin, era limitado, pero era algo. Bueno, en el año, o sea, yo ya tenía esta idea que dije antes, y la expresé, por ejemplo, en el año 67 hay una publicación de Carlos Fayt, el mismo que ahora es juez de la Corte Suprema. En ese entonces promovió una serie de reuniones y hizo una publicación que se llamó la naturaleza del peronismo. Y ahí intervengo yo y digo más o menos esto que dije antes. Y lo reiteramos con José Luis Moreno en un artículo que se publicó en la revista latinoamericana de sociología en el año 70, que analizaba las bases sociales del voto radical entre 1928 y 1930. Bueno, pasan unos años, y un poco antes del 75 creo, se producen esos debates entre Germani, Peter Smith, otros dos muchachos norteamericanos, interviene Tulio Alperín también, siempre sobre el mismo tema. O sea, esta cita que yo empecé haciendo de Germani es del artículo de él del año 74, más o menos. Yo seguía sin creer lo que decía Germani, pero como no tenía ningún elemento nuevo y tampoco me pareció que los demás lo tuvieran, me quedé en el molde. Unos años después, Morey Araujo hace una publicación sobre el voto peronista y recoge todos esos testimonios de los que hablé recién, o sea, del debate, y no me acuerdo si agrega algo. Y en una introducción, él dice algo así como que el tema este de los migrantes internos, etcétera, no ha sido saldado definitivamente y en mi recuerdo sostiene que tampoco cree que se va a saldar porque no hay información valedera, algo así. Yo tampoco estuve de acuerdo con esto que decía Morey Araujo, pero bueno, estaba en otra cosa y los años pasaron. Ahora, hace cuatro años, digamos, yo terminé un trabajo de 15 años con Jorrat sobre el tema de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, que cubre 140, 150 años. Entonces ahí me dije, bueno, es el momento de volver a los migrantes. Y entonces presentamos un proyecto a la Agencia para la Promoción, bla, 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 y lo aprobaron. Entonces, ¿qué nos pusimos a hacer? El tema era otra vez volver a la Cámara Nacional Electoral, porque ahí siguen guardadas las fichas de los ciudadanos argentinos sucesivos. Entonces, hemos tomado una muestra, un trabajo que llevó más de un año, de ciudadanos argentinos, nativos o naturalizados, que hubieran estado en febrero de 1946, o sea, para la elección de Perón, que gana primero que gana Perón, en la capital federal o en lo del conurbano. O sea, en las 20 secciones de la capital federal de entonces, electorales, o las 17 del conurbano. ¿Podemos mostrar el mapita, los dos mapitas esos? A ver si están. Claro, estas son las secciones de la capital federal, ¿ven? Con los nombres. Estas secciones después fueron subdivididas y pasaron a ser 28 en la década de 70. Y ahora ya fueron reordenadas. Bueno, pero entonces, estas son las secciones de la capital federal en ese momento. Y las del municipio, los municipios del conurbano, exacto, son los que aparecen allí. Se ve en la ciudad de Buenos Aires y luego el arco de todos los municipios en ese entonces, que eran 17 municipios del conurbano. Bueno, la muestra en sí llevó unos 14 o 15 meses. Y llegamos a obtener alrededor de 23.000 fichas. Quedaron limpias, digamos, 23.000 fichas. Alrededor de 10.000 de la capital federal y unas 13.000 de los municipios del conurbano. Los datos están tomados a partir de las fichas de todo ciudadano argentino y ahora ciudadana. En ese entonces ciudadano porque las mujeres no votaban. Y están los datos básicos de dónde se enroló, del nombre, de la ocupación, del año de nacimiento. Y si tiene cambios de domicilio, constan en la ficha. Entonces, con esas fichas, después de haber depurado toda la información, hemos empezado a obtener los primeros cuadros. Es un trabajo de análisis que nos va a llevar todavía, yo calculo, como un año más. Pero los datos que les voy a mostrar o que vamos a ver acá, tienen que ver con esta información básica que les acabo de decir. Entonces, ¿podemos ver el cuadro 1? En el cuadro 1, ustedes van a ver que de un lado está la capital federal y del otro el conurbano. Y la población en cada caso está dividida en tres grupos. Los llamados migrantes, que son los que vienen fuera del área metropolitana de Buenos Aires, o sea, del resto del país. Los no migrantes, que son los que están recibiendo allí en 1946. Y luego los naturalizados. O sea, con la consulta de la ficha, nosotros podemos saber quiénes eran los argentinos por naturalización. Este dato está, tanto para la capital como para el conurbano. Germán, cuando hace sus cálculos, recomienda, porque él trabaja solo con datos sensales, él no tiene esta información tan desagregada y puntual. O sea, esta información tiene que ver con los que votan, o mejor dicho, con los que están en condiciones de votar. Pero como en ese entonces la participación era muy alta, no menos del 85%, la gente que queda al margen es poca. Pero entonces, Germán y lo que señalan es que los cálculos, a juicio de él, deben hacerse no tomando en cuenta a la población extranjera. Claro, a la población extranjera que figura en el censo, pero no a la población extranjera que figura en el padrón. Digo, extranjera entre comillas, porque son naturalizados ya. Pero no a la que figura en el padrón. Él no tiene esa información, nosotros sí. Entonces, para darle el máximo posible a Germán, y digamos, cuya tesis queremos demostrar que es errónea, nosotros vamos a trabajar dejando de lado los naturalizados. ¿Se entiende? Bueno. En el cuadro 2... Ah, bueno, perdón. No, el cuadro 1. ¿Qué es lo que muestra el cuadro 1? El cuadro 1 muestra las categorías de manual y no manual de los migrantes y no migrantes. Entonces, en la capital federal, los migrantes, un 38,7% son manuales y los no migrantes un 39,1%. O sea, los no migrantes son un poquito más manuales que los migrantes en la capital federal. Las diferencias son mínimas. Lo más notorio en este caso son los naturalizados. O sea, los naturalizados son un poco más manuales que los otros grupos. Y en el caso del conurbano, los valores son relativamente... ¿Qué diríamos? O sea, los泳